Proveedores de servicios en el sector eólico. Coverwind Solutions se ha alzado con el premio PYME del año en Pontevedra, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander. La actividad a la que nos dedicamos es, prestamos servicios para la industria eólica, estamos en distintas fases de construcción, de mantenimiento y de inspecciones y reparaciones. Hacemos trabajos en España, en Francia y principalmente, pero también en el resto del mundo actualmente. Con sede en Pontevedra, esta PYME, que se fundó en 2016, da empleo a un total de 110 trabajadores, contando con la filial que tienen en Francia. Como empresa joven, uno de sus objetivos es consolidarse. En muchas ocasiones, los clientes para los que trabajamos tienen unas necesidades inmediatas y este es nuestro principal objetivo y problema diario, la logística, la capacidad de reacción y el prestar un buen servicio, hacer un buen informe final de la actividad que realizamos. Desde su nacimiento apostaron por el mercado internacional. Ahora están dirigiendo sus miradas al mercado africano. Pues porque tiene un potencial de tanto eólica como solar, como de otras renovables, que todavía está por descubrir. Creemos que esa estabilidad que se está generando ahora en África, pues sí que va a potenciar y a favorecer toda la instalación de nuevas energías, energías limpias. En CoverWin realizan la gestión integral de proyectos eólicos, desde el estudio de los recursos, el montaje y mantenimiento, hasta la coordinación de los servicios técnicos. En estas circunstancias, el apoyo financiero es fundamental. Llevamos con el Banco de Santander desde los inicios. Cuando únicamente éramos un proyecto, el Banco de Santander apostó por nuestro proyecto. No solo en el comienzo nos apoyó, sino que continúa ofreciéndonos apoyo financiero, ofreciéndonos productos nuevos. CoverWin no solo trabaja para un sector sostenible como son las energías renovables, sino que además realizan una apuesta firme por la formación y la creación de empleo cualificado.